Bueno mi gente estamos en un nuevo video más aquí en el canal Gente de Guate Entonces los compañeros yo los miro emocionados Hola amigos Hola amigos Bueno amigos el día de hoy vamos a hacer un reto aquí con los compañeros Ojalá que ustedes se vayan a divertir con nosotros también porque Nosotros lo hacemos para que se divierten ustedes y también nos vamos a divertir nosotros Entonces aquí el video se va a tratar de que vamos a hacer una competencia en parejas Así que ahorita vamos a seleccionar las parejas y ahí les vamos a explicar de que va a consistir el reto Así que aquí están los papelitos muchachos y cada quien va a agarrar un papelito Lo voy a tirar para que cada quien es mejor Para todos hay Entonces como ven mi gente ahí los compañeros ya están abriendo sus papelitos van a ver que número les tocó Entonces como van a ser las parejas A mi me tocó el 2 A mi me tocó el 1 A mi me tocó el 1 A mi me tocó el 3 Yo pensaba que la Zaira era mi pareja A mi también me tocó Mi gente a mi también me va a tocar participar Me tocó el número 3 Entonces me va a tocar con Zaira Vamos a ver como me va Entonces muchachos cuéntenos de que se va a tratar en si el video Bueno aquí vamos a estar haciendo digamos en pareja como ya vieron Entonces vamos a decir unas palabras y el otro tiene que decir la misma palabra Supongamos que yo dije una palabra el otro tiene que decir esa misma palabra y otra palabra De acuerdo al tema de que vamos a especificar Entonces tenemos ahorita tenemos 3 temas vamos a decir nombres de animales y también profesiones y el otro cual era mucha? Fruta Ah de frutas Entonces esas son los 3 Digamos que de animales yo voy a decir vaca El que sigue tiene que decir vaca gallina Entonces el siguiente tiene que decir esas dos anteriores y otro más y así Entonces puede decir vaca mamut Mamut cual sería ese animal? Es un animal que se llama mamut Un animal que se llama Bueno entonces y el que pierde digamos que se tarda mucho en decir otro animal más O repite un animal a ese le va a tocar harinazo O no dice un animal que lleva en el listado Reto entonces ahí tenemos a Brenda y tenemos a Marvin también Vamos a ver cuál va a ser el reto que les va a tocar Yo creo que les va a tocar decir los nombres de los animales Entonces ustedes me dicen cuando ya están listos Primero las damas Están los caballeros Entonces Brenda va a empezar con los nombres de animales Entonces vamos a ver cómo les va los compañeros Escuchen bien si alguien repita Si me ayudan cuando aquí el Marvin me va a echar el harinazo Vaca Vaca caballo Vaca caballo marrano Vaca caballo marrano jirafa Vaca caballo marrano jirafa Burro Vaca caballo marrano Vaca caballo marrano jirafa 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 Vaca caballo jirafa Vaca caballo jirafa Vaca caballo jirafa Vaca caballo jirafa entonces amigos ahí podemos ver cómo es que le va a tocar el harinazo a marvin ahí ya está listo entonces amigos podemos ver ahí como quedó marvin casi no le echaron nada apenas entonces amigos podemos ver ahí ya va la segunda pareja a ver cómo les va a ellos también vamos a ver ahí ustedes, ahí ustedes coméntenos vamos a ver quién es su pareja favorita entonces déjenoslo en los comentarios háganoslo saber entonces muchachos a ustedes les va a tocar las frutas entonces ahí vamos a empezar vamos a ver cómo les va a ellos uva, uva, pera, uva, pera, manzana uva, pera, manzana, cereza uva, pera, manzana, cereza ya perdió entonces como pueden ver amigos a Carlos se le hizo bastante fácil ahí ganarle a Cindy entonces ya también lo que pasa es que la Cindy se puso muy nerviosa yo creo que este lado tiene un poquito de algo por ese lado entonces ahí podemos ver amigos ahí a Cindy como le va a tocar el harinazo entonces ahí vamos a ver yo digo que ya está lista entonces amigos ahí podemos ver cómo quedó Cindy ahí podemos ver cómo quedó Cindy yo creo que no le pasó nada ahí se está haciendo que entró un poco en su ojo pero no fue nada entonces amigos seguimos con la siguiente pared entonces amigos ahí ahorita le tocó a Doroteo para los que querían verlo y preguntaban por él entonces ahí está él que también va a hacer el reto saludos amigos a mí me tocó también hacer el reto estaban pidiendo ahí que dónde estaban entonces ahí ahorita me están viendo entonces aquí con Zaira me va a tocar a mí y vamos a ver cómo nos va ajá si han querido ver que están los de ustedes van a ver cómo pierdo conmigo bueno a ustedes les va a tocar las profesiones así que buzos caperuzos querí una más fácil no hay esa no hay ah bueno entonces comenzás tú maestro maestro carpintero maestro carpintero bombero maestro carpintero bombero doctor maestro carpintero bombero doctor electricista maestro carpintero doctor electricista ya perdió le faltó bombero bueno mi gente entonces Zaira acaba de perder conmigo entonces le voy a dar su premio el lugar del bombero iba a decir fuego iba a decir bueno ahí va Doroteo a echar la harina Zaira pero me lo ponés bien aquí mi maquillaje yo le has puesto mascarilla para que entonces amigos pueden ver cómo me voy a Zaira ahí está Zaira nos va a avisar para que no te entres tú seguro jajajaja entonces amigos no tienen el reclusivo con Zaira solo le eché un poquito pero yo creo que ahora va a decir que le eché bastante le está llorando ajá solo como una libra le echaste empezamos aquí con la segunda ronda entonces ahí están los compañeros ya con la segunda ronda vamos a ver cómo les va ahora entonces amigos a ellos les va a tocar decir nombre de verduras entonces amigos ahí podemos ver cómo Carlos va a echarle la harina a Brenda entonces ahí vamos vamos a ver a Brenda ha cerrado los ojos pero igual se lo van a echar no van a decir que soy abusivo sino que es por el reto nomás jajajaja entonces amigos ahí podemos ver cómo quedó Brenda ahí está ahí pues se hace la que no mire pero si mire jajajaja entonces amigos se está poniendo divertido este reto espero que a ustedes también les guste y amigos yo les invito ahí los que no están suscritos suscríbanse a nuestro canal regálanos un like y comenten ahí cómo les pareció el video a ellos les va a tocar decir nombres propios ángel ángel, adrián, luis perdiste entonces como dicen amigos ahí Zaira acaba de perder nuevamente entonces le va a tocar harinazo este no es nombre entonces amigos ahí Zaira se va a vengar lo que le hicieron anteriormente con Zaira entonces ahí vamos a ver cómo les va un poquito me echa Cindy y dice la Brenda y dice la Brenda así va a ser ya me tapa un ojo, me tapa el otro y nada que ver entonces amigos a Zaira le van a Cindy ahí se está preparando para tirarle la harina en el rostro entonces amigos ahí podemos ver cómo es que Zaira quedó con la siguiente ronda de madrinazo porque igual ella perdió las dos veces entonces ¿qué se siente Zaira perder las dos veces? nada no si es mentirero pero está llenado la carne de harina entonces podemos ver amigos entonces que pasen los siguientes perdedores bueno entonces ahí está la última pareja que va a pasar entonces a ver qué tal les va si le queda el doroteo sin que le toca harinazo o el Marvin le toca segunda ronda entonces ahí ellos van a decir nombres de países si eso ha empezado Guatemala Guatemala, Italia Guatemala, Italia, El Salvador Guatemala, Italia, El Salvador Guatemala, Italia, El Salvador, Honduras, Nicaragua Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua ya perrían es que le dejé ganar a Mario para que no digan que no es la vida cabal nomás ahí está pues entonces cabal solo yo quedé sin que me echaron harina pero bueno entonces amigos aquí vamos a dejar este video espero que se hayan divertido y nos vemos a la próxima gracias gracias gracias